Parece que es un yolo chasca. Dice, César, que esa vara, primer pescado no cogía nada. ¡Eh, mírate! ¡Eso no falla! Todo se le pesca, olvídate de eso. Un poco regañón, pero olvídate que coge los peces. Se lo yo a ver, bro. A ver, mira para acá, ahí. Mira qué clase animal ha cogido. Mira qué clase de pieza ha cogido. A ver, mira, así son, así son. ¡Nice! ¡Muera! Tremendo animal. Matete sintonizado. A primera, de esfuerzo. A ver, la primera de la mañana. No. No. No, no. No no. 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 I think he's a shark I think he's a shark I think he's a shark Yeah This is a shark This is a tarpon No, a shark This is a shark Big one Yeah, 100% sure This is a shark Watch that, Jay Strap in and leave Oh, fuck It's a hot eye What's happening here, foe? Come on Come on That way Straight It's gone I've seen it going that way Oh, my God It's a Viking pot Mmm Fuck, man That's the other The other roll I have it there He move it You know By the time I put in the pressure Because He broke it, man Oh Oh, my God Oh, my God I always put them there I don't know what's going on there No Maybe, you know Maybe later Maybe take off Oh, my God He move it more Oh, my God You know All the time I put it there I put it A lot of time You know You know You know I don't know What I don't know I think I can go here And get another Now That could be Unpressed All the lines Are going that way I'm throwing at least one more out Yeah How do I How do I That way I always touch with It Go to that way no no ya no ah lo se man no here no the fish no the the old road man no how I don't know how how I leave it I don't know maybe we'll catch your rod I don't know I'm going to go to the back I'm going to go to the back I'm going to go to the back ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me viene ahí! ¡Ah! ¡Me lo robé! ¡No, está ahí! Bueno, a ver, el primero... ¡No, compadre! ¡La vara esa, compadre! ¡No! ¡Qué dolor me da, bro! ¡Sí, aguanta aquí, aguanta aquí! ¡Tira, tira ahí! ¿Qué cosas aquí para poder yo cruzar? ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡No, era corriente! ¡No! ¡Era la corriente! ¡Eh! ¡Era la corriente! ¡Ya, César! ¡Oh! ¡Bueno, un jello, Jack! ¡Oh! ¡Bien, NICE! Oh, un gelo, Jack. Vamos, 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 ahora seguimos ahí con fuego. Gracias a Dios la había perdido, la había perdido en esta hora, la había pegado y después me rompió y me salió con esta y gracias a él lo pude sacar. Es que he recuperado 200 dólares, así que me puedo ir porque ya con la hoja de recuperar vale más que un millón. Ya recuperé todo, gracias a Dios, así que esperemos que salgan más piezas. Hola, hola, pescadores, me encuentro aquí de nuevo en Los Cayos y hoy tenemos a César por acá, un suscriptor, la esposa, que venimos de temprano hoy en la mañana, 2 de la mañana levantamos y vamos a eso a las 5 de la mañana acá, estamos bien temprano, a ver si agarramos piezas. Ya César tiene por acá un Jack cropeo, ya tiene ahí un Jack cropeo pequeño, por acá he sentido un Yellow Jack y un Jack cropeo pequeño. La condición que tiene el agua, la corriente ahora mismo está del Golfo de México para el Atlántico, no está tan movida, por eso le decía yo a César que lo más seguro es que lo que se hagan sea en Yellow Jack y no Jack cropeo, ya que la corriente no está muy turbia como para ellos, así que tenía un accidente por la mañana en este tubo o en el otro, se escapó esta vara con un tiburón, se me escapó, se me fue y gracias a que tirando con esta otra lo pude agarrar en nylon y con esta otra se había enredado también. Y gracias al amigo que tenía la otra vara, se partió el tiburón fielmente, partió el nylon y con la otra vara el anzuelo estaba por una anilla y lo pude sacar, así que nada, como siempre les digo, si Dios quiere, nos desean suerte, seguiremos agarrando pescado, mantente sintonizado. Amigos, ha cambiado la corriente, ahora está del Atlántico hacia el Golfo de México, ven que no corre, ni una gota de aire, estoy subiendo la bota a borde aquí, entonces hemos cambiado, los amigos, Jason y el amigo se salieron ya, se fueron, el último día que iban a estar aquí en los carros, entonces nada, quería decir si Dios sentiera una pieza más grande, pero no pudieron, entonces estamos acá, hemos cambiado, la corriente cambió, no hemos hecho otro movimiento, tenemos pinfish tirado, César por allá tiene el ronquito tirado, entonces las piezas que vieron que salen por la mañana, no ha salido más nada, estamos esperando ahora con el cambio de corriente de ahora que ya, que salgan otras piezas, así que mantente sintonizado, no pases, espera que vamos a coger piezas. Bueno, vais a ver, no es algo de la corriente, vamos a coger, aquí es un gió, aquí está un gió, aquí está un gió, aquí está un gió, aquí está un gió. no me estrañaba a mí, como miren ellos son una chihuahua no me parecía no me parecía no me parecía venga la cintura no me parecía un ah venga la cintura ah se ve el fondo, ¿sabes? ah 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 Aquí tenemos a César, que no me hacía caso, pensaba que era bobería. Dicen que no, eso no lo come. Voy afuera a cruzar para poder sacar. Viste que estaban ahí, mira la pareja afuera. Mira la pareja al lado. Mira la pareja, vamos a sacar. Ya, 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 ya. Ya, ya. No, ya, 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 ya. Un monster. Ya, ya. ¿Sabes qué es? Yellow Jack. Yellow Jack, no? Oh, look at that, it's beautiful. You have it all? ¿Está listo? ¡Oh, sí! ¡Préjame el otro! ¡Dos primeros! ¿Está listo? ¿Cómo que no? A ver, ya veo la pieza. Él decía, no, no comen, mira. Ya tiene un jack-o-belly y un yolo jack-o ahora. Vamos a ver ahí. Amigo, me lo he pegado. Ve agua, hay de agua por allá. ¡Oh! Ven acá, ven acá. Aguanta aquí. Voy a dar la vuelta. Y recógele. Recógele, recógele. Ahorita, para atrás, recógele. César, suelta eso para acá. ¡Suelta, ven para acá! ¡Suelta, ven para acá! A ver, déjame acá. Camina para acá. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Que ya tengo las fuerzas menos. Corre aquí. Para, para la vara. No la vay. Para la vara. No la vay. Para la vara. No la vay. 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 César. No la vay. 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 Voy, espérate. El un civil. y ahí está bien bueno para acá camina para acá qué clase de pelota recobes ese recorre uno de los grandes de fuera no a pesar de todo es esa de la pelota afuera de esa muerte la mina para recorrer con pocos ese recorrer i ¡Suscríbete! 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 ¡No me gusta! gracias animal y ahora vamos en busca de los otros y dame y de esa tira ¿Está pegado? Mira, mira del lado. César, regones un carret de soimil. ¡Ven acá! ¡Qué clase animal! ¡Qué bueno están! Vamos a ver si seguimos cogiendo más. Miren, caballero, esa sombra que está viendo ahí. Un tiburón gata. Para que vean que son chiquititos. Tú estás en el cuente, es la mentira. Miren el tamaño que tienen los bichos. Uno de esos fue el que me llevó la barra por la mañana. Miren para que vean el tamaño que tienen esos. Cuando te sale un bicho eso es para allá, para allá, para allá. Mira, va a estar comiendo eso en la orilla. ¿Te has visto todos los bichitos que hay en la orilla? Eso lo está comiendo. Todos los ronquitos y esas cosas. Para que vean que no es cuento. Mirenlo ahí. Mira los tamaños que tienen esos animales. Esos son cien y pico. Cien y pico de libra. Cien. Cien y pico de libra. Cien. A ver, qué bueno está. vamos cuando no le descanse en este tiempo tiramos de votar y recorre m la pelota fuera un pan de coge pero no vamos a pensar déjalo, recoge un poco y ya lo acercas, apriete el freno, apriete el freno, recoge un poco, así puedo pegarlo, recoge, recoge, tira afuera ahí, wow, César, no te pierdas tiempo, bro, tira, ahí recoge, recoge un poco ahora, recoge un poco, recoge, recoge César, recoge, recoge César, suelta, 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 de monta, de monta, ten en el nail la mano, el nail, cuando te coma puede pegarlo, no, pero no montes gancho, César, porque si sale, no le vas a dar tiempo a comer, ya, venga, coge ahora, suelta eso, y coge la vara tuya, la que tiene la oncea, y tíraselo ahí. Ven caballero, eso es lo que no se puede hacer, esa gente mira donde están parqueados el bote, pero donde lo tienen atracado ahí, frente ahí, ya salió una pieza allá, salió un nailon ahí, y se cruzó con el dedo, se pueden mover para allá, tienen tanto espacio, pero nada, quieren ponerse ahí, mira donde están aquí, mira la orilla, y mira donde están ellos, yo sé, claro, con los tiros a las barras que uno hace, claro, lo que le cae arriba, yo, se lo estoy diciendo, y nada, eso es olímpicamente, en fin. Pero amigo, aquí tenemos por acá, cuatro piezas, cuatro civiles, dos iguales, uno pequeño, entonces, la cosa estuvo regular, apagada el amigo. La cosa estuvo buena, la cosa estuvo buena, ayuda en este hombre, muchas gracias Raúl por todos los tiros, por todo lo que nos han mostrado hoy, y nada, ha sido un placer conocerte, y otra vez caballero, este es el tipo. Entonces, nada, yo ahí mostrándolo ahí, a veces me pongo bravo, pero es que, ¿sabes? Es que en esto tienes que ser rápido, 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 si no pierdes las piezas, bro, eso es una cosa que vas a aprender, y no queda de otra, eso es a base, Pablo, y así poco a poco vas a aprender, y como siempre les digo, aprenden mis errores, a ver cómo hago yo, y así cuando vas a pescar tú, vas a poder agarrar piezas, suscríbete, 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 que no muerde, y ayuda el canal, así que mantente sintonizado. Ahí está, saludos. Muchas gracias. No me digas eso, mi padre. Nada. ¿Eso está ahí? No. ¿Se fue? Nada, ¿se está ahí? ¡No! ¿Viste? ¡Ah, Raúl! Fíjate eso, bro. La se comía, Dios, compadre. ¿Y la se lo parió otra vez? Eso es lo que te decía. ¿Eh? Eso es lo que te decía. La se comía, Dios mío. Eso era otro, pero ahora es un civil. ¡No! Así yo me he quedado a trabajar. ¿Puede que lo, 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 cómo se llama? Mira, si el cubo no hay otra ahí. Si tienes, si hay otra pieza en el cubo, ¿tú tienes otra vara? Sí. Saca, entonces, y dale. No la saque el cubo. ¿De la presa, la vara donde la tienes? Escalá. Dale, dale, házmalá y tira. Esos son civiles que andan yendo vueltas. Y ya nos ríos, ¿oíste? Ya nos ríos, ¿eh? Sí. Y ya nos ríos. Puede ser que son ahí huevos o un civil. Ahora lo que hace falta es carnal. Ahora lo que hace falta es carnal. Eso que la palabra es civil está ahí. No te la pones lo mito. No te la pones. y la vida para la tira para pero partidas y el gancho el gancho no está ahí está ahí y si yo no la vota no la vota de la tienda y ya está dependiente la barra con ganchos montado por si come ahora está por la barriga yo creo que ya ¿Se acuerdan? 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 ¿Ena steeds queουμε lo que aprendí? ¿Se acuerdan? esto no sé qué cosa es una igual que tenga que hacer un tiburón ya te tiras pero está aguantando aguantándolo con las dedos yo no estoy haciendo mucha presión pero es tiempo suficiente o me parece que un tiburón hace todo el tiburón pero que todo un tiburón por recibir esto va a seguir igual esto es tiburón esto es tiburón shark shark es un tiburón creo difícil que lo podamos sacar porque están muy pegadas las piedras estoy haciendo fuerza ahí a ver si quiere virar pero pero ¡Gracias! ¡Está ahí, pero qué cosa es! ¡Piburón! ¡Ahí viene la cosa aprieta ahí! ¡Piburón! ¡Un grupo de cosas! ¡Ah, un Stingray! ¡Ah, un Stingray! ¡Ahí viene el tiburón! Amigo, pensaba que recogíamos la cosa que nos víamos y han salido una cantidad de tiburones chiquitos y mantarrajes ahora que para qué. ¡Para! ¡Así, así! ¡Dale ahí! ¡Tranquilo! ¡No lo vas a recoger! ¡Dale, dale! Cuando él te dé el chance, lo vas a poder recoger. ¡Estamos cerrando para irnos! ¡Se fue, macho! ¡Se fue! ¡Fue, señor! ¡Fue! ¡Esta pieza hace rato! ¡Es para irnos, para irnos, para irnos! ¡Mira! ¡Mira dónde salió la pieza ahora! ¡Tranquilo! ¡Vamos a llegar a llegar! ¡No la pude! ¡Deja para arriba y va recogiendo un poco a poco! ¡Mira cómo estás metiendo! ¡Para allá! ¡Uf! ¡Mira! ¡Camina! ¡Para, mira! ¡Para! ¡Para! Pon la cabeza para allá! ¡La...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la ¿Para allá? ¿Para? ¡Ese es ese lo... ¡Ese es lo... ¡Es la cosa! ¡Uf! ¡Va aden que caminar para acá! La mira para acá César, porque si no la vas a perder. Este por arriba, los nylon míos, si quieres, pues no va a quedar de otra. Dale, dale, que está bien. Miren, caballero, lance pies, no aprietes el freno, déjalo como está, porque si no te revientas. Ahí, ahí, eso, dale para adelante, recuerda, dale para atrás, camina ahora. Dale. Pasa. Dale, pasa. Ahí, dale. Ya la vi ya. ¿Quieres ver esto? Suena ahí guau, parece. Vamos a poner esto para acá. Vamos a poner esto aquí, porque... No, que eso no hace falta, ¿para qué nos vamos? No, si ahí no va a salir, no. Ya sabes, que no, ¿para qué? ¿Para qué no vamos ahí, si ya no sale? Está heavy. ¡Qué clase es Iwawa, caballero! Vamos a poner el teléfono y graba. Voy, para, para. Este ahí. Ah, mira cómo hay que cogíte el nail. Uh, cogíte el... ah, no, no, no. César, espérate. ¡No! ¡Vamos a ir, que se lo sirve! Ya fue Diosa quien lo cogió. Fue ella. Ella me dice, no, ¿para qué? Vamos a ir, no se coge nada. ¿Ves? Mírala ahí. Mírala ahí la pieza. En fin, tremendo cañón. Dice César que esa vara, el primer pescado no cogía nada. Víjate, le dije. Todo se le pesca, olvídate de eso. Un poco de regañón, pero olvídate de que coge los peces. Se lo digo a él, bro. Mira para acá, ahí. Mira qué clase animal ha cogido. Mira qué clase de pieza ha cogido. A ver. Mira, así son, así son. Nice. Tremendo animal. Vamos a ponernos aquí. Se coñones los locos, esto ha encerrado tantas veces el video. Es que nos íbamos y mira, la pieza. Entonces, para que vean, las piezas que hemos cogido entre... Increíble. A la hora de irnos. Sí, entonces, mira los civiles acá. Las Iguagua que pegó. Están contentos. Han cogido la primera clase que doy. Han cogido buenas piezas. Entonces, nada, amigo. Estamos súper bien. Es que uno se piensa que se va. Y nada, vuelve a salir las piezas. A ver, mira. Para que no salen los mediodía. Muy buenas piezas. Entonces, nada. Mantente sintonizado.